Sin protestar por nada. ¡Ah! ¡Suficiente, Ico! ¡Me has convencido! ¡Compacta piedras! ¡Compacta piedras! Llamaba, señor. Avísale al peón Larguirucho que Ico ha dejado de pertenecer a la caballeriza de Desechos Caballunos. Desde hoy, vivirá en la caballeriza principal del castillo y nosotros mismos nos ocuparemos de entrenarlo. ¿Entendido? Entendido, señor. Te presento al futuro Caballo del Rey y nosotros tenemos que prepararlo. Así que tenemos que prepararte. ¡Compacta piedras! ¡Ay! 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 ¡Hijo! 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 ¡Pobrecito! ¡No se despierta! También, está agotado. Pero yo lo voy a despertar. ¡Hijo! ¡Eh! ¡Eh! ¡Vamos, arriba! ¡Que te trajimos la comida! ¡Eh! ¡Perejil! ¡Comparta piedras! Pero no, muchacho. Es que ya no conoces a los amigos. Somos nosotros. Preciosa. Largirucho. Toma, Ico. Cómete toda esta avena. Y bebe toda el agüita. ¡Otra vez esas campanadas! Los dejo, muchachos. Tengo que ir a la caballeriza antes de que desaparezcan más caballos. Uno, dos, tres, catorce, quiniquinete. Me faltan siete. ¡Desaparecieron tres más! ¡Ay, Larguirucho! Solo quedamos el patacorta, el quebrado y yo. Y eso, porque no servimos para nada. Abuelito Mateo, esto no puede seguir así. Tengo que contárselo al rey. ¡Espera, Larguirucho! ¡Ten prudencia! ¡No vayas! ¡Mira qué... ¡Majestad! ¡Eh! ¡Majestad! ¿Qué estáis diciendo? ¡Que desaparecen mis caballos! ¿Y cuántos han desaparecido ya? ¡Uf! ¡Le cuento! El percherón, el manchado, el tuerto, el flaco, el pítico, el apmite... A ver, permitidme vuestros dedos, majestad.